Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados de un tema que todos deben de aprender, el etanol. Ahora en su nuevo horario estelar, vea los secretos mejor guardados todos los sábados a las 8 en punto de la noche con su reprise los martes a las 10.30 pm. Solo por Guatevisión.